Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña Mezano por seis, Mezano transportado, Mezano entró Y Galito Rivera, el Águila de Azuero, le corresponde la salida ¡Galito Rivera, muchachos! ¡Arriba! 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 Mi gran provincia santeña, Cuenta con siete distritos Cada bello rinconcito, De mi patria panameña Ya que mi mente se empeña, Uno a uno te diré, Te todos mencionaré Lo que más nos encarada, Tenemos la mejorada, Celebrada en tu guaranéa Radio Linzabey, como le gusta a usted ¡Galito Rivera, muchachos! 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 Capitales que añayan el exterior Y tienes con gran honor Cuatro provincias centrales Y de las tablas puedo hablar Y ese magno visionario El gran pobreza en el italiano El más alto en destacar También puedo mencionar A otro que mucho vale Al doctor Daniel González Y al que le da agua bonito La playa de Lubrito Y los bellos carnavales ¡Guau, guisarame! ¡Guau, guau, guau! Radio Venezuela Radio Venezuela El gran del folclor ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! La gran primera compleja La gran progreso conduce Y que orgullosa produce La sal, la caña y el café Los ingenio te diré Los que aportan tantos reales Y en sus fiestas principales Es un mujer que agradeza Le da grandeza y presteza A las provincias centrales ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Y guau, guau... ¡Guau, guau, guau! Eso muchacho, ve ¡Gracias! 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 ¡Y! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Mi vida me fue con ella! ¡Elreo, Elreo con gran anhelo! ¡Elreo, Elreo con gran anhelo! Cumbres neblas, descampantes, y dicen tus habitantes, que es la subcursar del cielo. Además bañan tus suelos, aquellos ríos principales, los modernos hospitales, y tus productos de arcilla, sirven como maravilla, a las provincias centrales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amistades, digo sí, muchas razas de ganado, y la gran playa venado, que hace bello la pedacil. Amistades, digo sí, muchas razas de ganado, y la gran playa venado, que hace bello la pedacil. Amistades, digo sí, muchas razas de ganado, que hace bello la pedacil. ¡Suscríbete al canal! 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 A John Guerrero y hermano, me sentaron con honor, ese sabroso licor llamado Cerco Herrero. Con algo dice el chistriano de Guerrera, Mocio, Valle, en su puerto, principales, muy fuerte, un camarón que ayuda a la producción de las provincias centrales. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Firmando el piano, Vergara! ¡Firmando el piano, Vergara! ¡Firmando el piano, Vergara! ¡Qué bello eres, no lo sé! Con tu agresa serrenía, tu rica policromina, como jamás conocí. Es orgullo para mí, por ser tierra ganadera, con lesería cuando quiera, y esos bellos a Rosales con sus tres vías nacionales y un valle de primera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! Y gente son los chasteños, gente de vaga y cutarra, gente de junta de antarra y de un carnaval tableño. Son gente que con espeños buscando trabajaderos y donde hacer un patrero emigran a la montaña, gente que realiza hazañas, por eso es que yo los quiero. Radio Benzabelo, moderno en radio. Edwin Ceballos en la guitarra y Gonzalito González, Gonzalito y Edwin. Radio Benzabelo, moderno en radio.